El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Michoacán inició carpetas de investigación en contra de quién o quiénes resulten responsables del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De acuerdo con el expediente, derivado del informe policial homologado, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de vigilancia, se constituyeron sobre la carretera que conduce del municipio de Los Reyes a la localidad de Limones, donde localizaron abandonado sobre la cinta asfáltica un vehículo. En el automóvil aseguraron dos armas de fuego tipo fusil AR-15 con seis cargadores y 270 cartuchos útiles al calibre 5,56 mm, un arma de fuego tipo fusil AK-47 de los conocidos como cuerno de chivo, con cinco cargadores y 100 cartuchos útiles al calibre 7,62 x 39 mm, un arma de fuego tipo fusil G3 y un arma de fuego tipo rifle calibre 30,06 mm. Las armas, cargadores, cartuchos y vehículo fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Zamora, quien solicitará las investigaciones y dictámenes correspondientes a elementos de la Policía Federal Ministerial, así como a peritos de la institución, a fin de integrar la carpeta de investigación, informó Parre 113, Luzma Cervantes.